¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agárense todos! ¡Chicas, agárense! ¡Vamos, vamos! ¡Ok, vamos! ¡Chicas, agárense todos! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estás tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Solo, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estás tú! ¡Luz, el helicule! ¡Suena la música! ¡Solo somos tú! ¡Eh, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estás tú! ¡Ahí estás tú! ¡Tanto, tanto, amigo! ¡Solo somos tú! ¡Ahí estás tú! ¡Ok, a ver, a ver, a ver! ¿Sabe aquí lo que pasa? En que no vemos ellos verdaderos amigos A ver, una fila de mujeres en esta parte de acá Y una fila de barones en esta parte de acá Mirándose frente a frente ¡Rápido!